El esfuerzo navalino de la temporada 2013-2014 proviene de Santiago Wanders, su nombre es Ronnie Fernández, tiene 22 años y promete venir a romper la guía navada de Talcahuano. Ronnie, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál fue la motivación para venir a este equipo de Talcahuano que quizás viene de un puerto, atraca en otro puerto, en el primer puerto industrial, militar y pesquero del país? Bueno, primero agradecer toda la presentación, me pusiste un poquito más presión de la que yo traje que era hacer figura, pero bien. Nada, pues contento, Naval me viene siguiendo hace un par de temporadas ya, cuando yo terminé con Puerto Montt, Fernando se comunicó conmigo y tenía la intención de traerme, yo estaba muy entusiasmado, pero se dio que en Wander me pidieron que me quedara y bueno, al no tener muchos resultados, digamos, en lo personal de haber jugado y continuar con mi carrera, decidí de nuevo salir a préstamo y aquí me estaban esperando con las puertas abiertas, así que, nada, pues como tú bien dices, también se refleja por un tema de conocer cómo es la gente de Puerto, cómo es la gente que realmente vive en el fútbol de otra manera y, no, creo que Naval era una de las opciones que más me intentaba y por eso estamos aquí. ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, hoy en primera práctica con los compañeros, que hay caras conocidas también y cómo se ve el ambiente dentro de este grupo para afrontar todos los desafíos que se vienen esta temporada. Bien, bien, como comentaba anteriormente, creo que es un plantel que tiene muchas ganas de demostrar que puede pelear algo importante y están con mucha ansia, es un plantel que tiene mucha hambre de marcar diferencias y de poder aspirar a cosas, digamos, altas, así que, bien, yo vengo a hacer un aporte, vengo a sumarme a ello, me han recibido de la mejor manera y agradecido también por eso y, como tú bien dices, es la primera práctica y se muestra mucha ambición, mucho entusiasmo por también querer mostrarse de la mejor manera con un nuevo técnico y eso me parece totalmente positivo, así que tenemos unos días para enfrentar un partido y hay que estar con todo el entusiasmo y de la mejor manera para poder estar al 100%. Para que la gente te conozca un poco más, ¿cuáles son más o menos las características que tiene Ronnie Fernández para afrontar todo lo que ha hecho en su carrera, los percaminos que tiene Ronnie para que la gente sepa y conozca el nuevo refuerzo de Naval y que ojalá sea con bastante goles, ojalá que la gente así lo espera. Mira, por experiencia propia me ha tocado escuchar un par de declaraciones de jugadores que vienen de otros lados, que son aporte, en Wander, por ejemplo, y prometían muchos goles y de repente no resulta, así que vamos a dejar de lado esas promesas y yo lo que sí les puedo prometer es que soy un jugador que soy bastante sacrificado, me entrego al 100% de la cancha, creo que si hay algo que es gratis para nosotros los jugadores es correr y meter, digamos, hasta el último momento y eso se los voy a entregar al 100% y si los goles vienen de la mano de eso, bueno, esperemos hacer muchos goles y digamos que sirvan para mis compañeros y para el equipo y para un bien común. Bueno, sacrificio, algo que le gusta también a la hinchada Navarina, que es sacrificada, que es como el puerto de Talcahuano, ha sido muy sufrido, muy luchado y ¿cuál es el mensaje que le puede dar a la hinchada para esta temporada? Que lo acompañe y que siga el trabajo que están haciendo día a día. Bueno, que se den cuenta que a pesar de todo lo externo, quizá ha pasado con el equipo, yo he logrado escuchar un par de cosas, tienen que saber que es un equipo que es bastante ambicioso, hay un grupo de jugadores que tienen muchas ganas de demostrar que se pueden ganar cosas importantes, hay bastantes jugadores también con muchas características positivas y saber eso, que por lo que yo logré sentir hoy día, hay mucha ambición y mucha entrega y disposición de parte del equipo, así que entusiasmarse y darse cuenta que Navarra realmente puede a pesar de todo lo externo que se pueda escuchar o se pueda decir, es un plantel que tiene muchas ambiciones y yo vengo a ser un aporte para uno de ellos, así que nada, puede a encontrarse con un equipo con sacrificio y que va a entregarse por completo a la institución. Bueno Ronnie, agradecemos tu tiempo para con Naval TV, seguimos creciendo junto a Naval y esperamos que tenga mucha ayuda.